Bueno, estamos acá en Mega Man 4, ya destruimos los 6 robots del Dr. Kozak, ahora vamos por Dr. Kozak, que está aquí al medio, a diferencia de otros Mega Man en que sale Dr. Willy, acá está Dr. Kozak. A pesar de que más adelante nos vamos a encontrar con Dr. Willy, ya, este solamente es como una especie de pantalla, ya, así que vamos por Dr. Kozak y su fortaleza, que es como rusa, no sé, mira los techos, las banderas, mira lleno de coheres en la nieve, se ve complicado al parecer. Vamos a ver si Mega Man se la puedo. Vamos por el recorrido de Mega Man 4 en la fortaleza del Dr. Kozak, y aquí hay un truquito porque si yo me voy caminando hacia la izquierda hay un tanque de energía. ¿Viste que sonó? No lo tenía, ahora lo tengo. Entonces vamos avanzando acá en la nieve que está súper lenta, bueno, ¿cachai? ¡Resortes! Uff, y acá es valoso también, pues, entonces vamos saltando acá y más resortes. Algunos arrancan, ¿cachai? Otros caen. Aquí en el mundo de Mago, de Mega Man, también conocido como Rock Man en Japón, Rock Man. Originalmente Rock Man. Porque la hermana se llama Roll, entonces como Rock and Roll. Pero no pegaba mucho en Estados Unidos. Así que cambiaron de nombre a Mega Man. ¿Ya? Acá usamos un Chout. Eliminamos a los hueones rápido. No quiero perder energía en estos hueones que a veces se complican en el nieve. Y seguimos subiendo acá en la fortaleza del doctor... Y acá en Jet. Fortaleza de nuestro amigo, que no es tan amigo. El doctor Cossack. Un discípulo del doctor Willy, no tengo idea quién es. Con Rush Jet evitamos todos estos hueos, po, man. Cachar, huesos, esto. Latillos voladores, wean, que nos están hueando, cachai, ¿eh? Y llegamos acá, sanos y salvos. Y nos cambiamos acá. Acá usamos... Balloon. Balloon. Seca, hay que usar estos ítems, si para algo están. Y aquí, Rush Jet, aquí mucho cuidado. Acá yo pego una grabadita. Rush Jet, me la comí toda. ¿Listo? Por eso grabo, po, wean. Chucha. Ah. Igual me hizo daño. Mi hombrillo. Un ringman. Se destruye este... Este maní caco. Vamos por él. Un ringman. Un ringman. Un ringman. Un ringman. Un ringman. La despachamos al tiro. Mira el lugar. Uf, uuuh. Me cago. De una. Este es el... Una especie de... Es como una mariposa. Como una polilla. Y con ringman la despachamos al tiro. Seguimos acá en la fortaleza del Dr. Kozak. A ver qué nos depara aquí Dr. Kozak. Dr. Kozak. A ver, en Mega Man 4. De una. A ver, igual grabo. Porque da lata a empezar. A ver si uno pierde en el jefe. Y parte al principio de la etapa. No me parece. Deberían darme, igual, rellenarme todos los monos Si ya mate al primer jefe ¿Qué regenero acá? Regenero, a ver El jet por si acá Calaveras Energía Esta calavera Y, eh, jet Uh, no alcancé No, me voy por abajo nomás Porque una vez traté de agarrar esa guada Uh, y cagué Sigue de largo el mono y cagué Uh, ¿Qué hacemos acá? Mega Bastard Grabación Cueazo Porque no, no me cortaba bien Y acá, eh, mmm vamos entonces a eliminar a este murciélago de mierda que viene huayando desde megaman dos y wire mira para arriba y regeneramos a wire bueno igual tenemos toda la energía no quiero perder ahí en esas puntitas vamos con megaman acá en megaman 4 ah, maricón, eh, cual? por si a que, best? no, ring? cambiamos a nuestra arma normal megabaster mira este weón no, el tanque de energía yo lo quiero tiene que morder la mierda ahhh Espera, vamos a ir a grabar ahí Y ahora me toca igual Y esta vez se puede romper con algún arma Mira Puta la estupidez, bueno, yo quiero esa energy Y me sigue No puedo, no me deja Es de mas arriba A ver que se ve para arriba No se va a ir, a ver Cacha, me muerde justo No, yo quiero ese tanque ¿Y con esta weá de Skull? Mira weón, no maricón weón ¿Por qué es super necesario ese tanque? No me echo Ya, la última vez porque estoy weyendo mucho Me sigue esta mierda weón No es que me agarra Ahí está la mierda weón Como cinco minutos perdida en esta weón Aaaaah Y este es con Roil Todo por esta mierda weón Todo por esta mierda weón Ya vámonos Me moré weón Una vida ahí arriba Es que viene ahora weón ¿Este es con Roil? ¿Este es con Roil? ¿O no? Aquí esta weá Uuuuuuuu Che su madre Es con Dust Yo ocupo save states porque existen Si no no voy a estar guando todo el rato aaaah Que númala chunt Aaaaaah Naaaa Naaaaaa Ruuu, duuuu, ruuuu still, still Ya le disparé unas cuantas Oh, me quita energía la wey Ahora Energía, lamentablemente Ahora, ¿no? Puta, era el doble de golpe Bueno, maraco Ah, no me deja dispararle, weón Cagó la mierda, weón Uff, es difícil por esos ascensores que donde más encima hay que llegar arriba, que el weón no me dispare porque logra esquivar Así que se fue a la chuta Aunque haya usado Save States me da lo mismo A mí, maní Igual superaba el nivel Este nivel, eeeh... Claro, avanza solo, mira Ahí ya, ya se pone de peludo, ¿eh? Uno de los únicos niveles de Mega Man, creo que avanzan solo Y esta weón es tipo, uff, Mario Mierda, weón ¿Y esa weón con cuál rompo, weón? ¿Con Ring? ¿O no? Si era con... Con Ringman No es así, no es así ¿Puedo, bueno, le tiran pájalo? la mierda y no era la huella que ha hecho era con otro no sé con cuál mira, el guatón nos quiere cagar vamos acá en Megaman 4, jueguito de día martes y este es con Rain hay que hacer acá, a ver algún guatón de mierda ah, plataformas cacha hueva, me fui a la chucha cuesta porque la hueva empiezan a subir y subir y subir y subir no se mantiene ni estática y la hueva que me pasó pifia 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 del juego cachaste pero teníamos grabado acá ring nos cambiamos a Megabaster y seguimos acá nuestro camino por la fortaleza del Dr. Gozak como que la música se tajea hueá ahhh y yo también no regeneré a nadie a ver cuál sale ahí a ver ahhh ahhh damo gámonos las pilitas ahhh yo me doy con con este ¡Genechia! ¡Má es imá! ¿Y a dónde? ¡Uff! ¡Uff! ¡Y nos vamos! ¡Cacha el tanque! ¿Cómo se agarra esa wea? ¿Hay una técnica para esa wea? ¿Cómo era? Ahí está. Ahí tengo tres. Pero estoy más cagado que la chucha. Vamos a ver. Vamos a ver si la mato. Este con... DRAIL! Salen unos robots. ¡Uy! Ya está, tío. Ahora lo mato como corresponde. Hay que alejarse. Me quedé muy al medio. ¿Cómo era la wea? ¡Uff! ¡Que estoy jugando mal! A ver. ¡Uff! 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 A ver, es el otro. ¡Uff! ¡El amigo! ¡Uff! 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 Lluvia, cachote con... Uh, irida, uuuh, cacho, otro tanque. Ya tenemos cuatro. El guatón de mierda que nos espera cada rato en los finales de la etapa, uuuh, y esa guatón de mierda, ¿pero para qué? Vamos con Mega Man 4. Cacho unas... ¿qué onda? Cacho hay que... ¿Qué onda? Hay como otro... Uuuuh, pam. Drill. ¿Y para abajo? ¿Qué hay? Seguimos cayendo. Uh, menos mal que me queda Drill. Y nos quedamos con cinco tanques de energía. Resortes, queridos. Subimos, más resortes. Y otra viva. Y siempre tengo nueve, wea. ¿Y qué más acá, wea? Esta mierda. ¿Desapareció? ¿Lavró? ¿Y otro camino? Ah, no, podría haber subido. Nada, cero enemigo. Calaveritas. Ya se voy a rodear, ¿cómo se agarrará? Ah, no, tengo Regenere cualquier wea, en realidad De acá grabamos, pegamos la grabada Creo que estoy con megabass, personalmente Cargamos Y acá aparece el maldito doctor Cossack A ver si lo matamos Y me agarra, caché No era, no era con ese el golpe wea Era con wire ring, sería con ring o no? ¿Probemos? ¿Probemos? No 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 Me agarro la mierda Me agarro la mierda Me agarro la mierda Se cago el Cago Cero con megabass después también Bueno, a ver si bruto man Calinca, please Megaman don't This time my father is not really evil Mi padre no es realmente malo Doctor Willy took my hostage and forced my father to... Para que él peleare con... Megaman Please, Megaman don't hurt my father anymore No Golpes a mi padre nunca más Calinca Father Megaman forgive me Me he perdonado You betrayed me proto man Me... Traicionaste Aparece Doctor Willy de nuevo I'm gonna break you Megaman Ahí aparece la típica nave weona de Megaman Osea de... Del Doctor Willy weon Y van a llegar a la fortaleza de... Con la levantada de ceja ¿Ce? Y aquí llegamos a la fortaleza del Doctor Willy Obviamente grabadito para un próximo videito que son como 5 etapas más Harto mal jugué en el nivel anterior pero no importa si al final El... El tema... Es pasarlo bien Probable ¿Cache? Así que llegamos hasta aquí Megaman 4 Terminado La fortaleza del Doctor Kozak Vamos a seguir después con la del Doctor Willy Para terminar este jueguito de... Megaman 4 Capcom 1992 Buenas noches